¡Eh, chiquita! ¿Ya? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Ay, ¿cómo te ha ido? Muy bien, aquí. Ah, oye, dicen que hay un fant... Probando la cámara nueva. Oye, dicen que hay un fantasma aquí. ¿Tú crees en esos? No. Échame subir. ¡Ah! ¡No! ¡What the! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No ayúdenme! ¡Ah! 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 ¡A la cámara, no! ¡Era nueva! ¡Ah!